A esta serie le llamamos el significado de los números porque estamos aprovechando para saber lo que significan los números porque hay números, o sea todos los números tienen un significado todos, sí, sí, los números apenas son diez de ahí en adelante son repetidos entonces esos números tienen un significado y a veces juntos también tienen significado entonces vamos a hablar del cuarto mandamiento vamos a hablar del significado del número cuatro ¿Estamos? Dígale al que está al lado ¿Qué le vas a decir? No se duerma por favor Señor muchas gracias por esta oportunidad en tus preciosas manos colocamos cada vida cada persona que va a recibir esta palabra pedimos que tu bendición santísima esté sobre nuestras vidas y que esta palabra haga un impacto en nuestros corazones para que a partir de hoy nuestra vida jamás sea igual en el nombre de Jesús Amén Ok mi gente entonces significado del número cuatro Ok, número cuatro el número cuatro dicen los que saben que aparece trescientos cinco veces en la Biblia Y aquí tenemos algunos ejemplos Número cuatro es el número de la creación Ok En el cuarto día Increíble eso ¿no? Es impresionante En el cuarto día Dios creó o Dios estableció las estaciones Génesis 1.14 dice que Dios creó las grandes lumbreras Génesis 1.14 dice que Dios creó las luces Entonces esas esas esa expresión que se usa es incorrecta So that expression that is used is not correct Desde un punto de vista From a point of view Ok Porque en el idioma en que se escribió originalmente se usan dos palabras Es la palabra vara y la palabra hacer o asher Ok vara así como suena Y la otra es asher es A-S-H-I-R Ok Entonces la primera vara es crear de donde no existía nada Dice que Dios vara el hombre creó a su imagen y semejanza Ok Pero cuando habla de las de las crear las lumbreras No las creó de donde no existían Lo que hizo fue reorganizarlas Entonces lo que diría sería que Dios reorganizó las lumbreras en la expansión para que sirvieran como señal en las estaciones En el cuarto día Dios estableció las cuatro estaciones Impresionante eso gente Ok Entonces Ok Esto está claro Ok También Génesis 2.10 dice que había en el Edén un río que tenía cuatro brazos para regar todo el el huerto Ok Ezequiel 37.9 Dice que Dios le dijo a Ezequiel Profetiza Dile al Espíritu que sople sobre los cuatro vientos de la tierra Ok En Marcos 4 Está la parábola del Sembrador Y en la parábola del Sembrador hay cuatro terrenos Apocalipsis 4.7 Aparecen cuatro seres vivientes adorando El primero tenía Cabeza de león Segundo era un wey Cabeza de wey El tercero tenía cabeza de hombre Y el cuarto tenía cabeza de águila Ok Esos cuatro seres vivientes que aparecen ahí Representan los cuatro reinos de la tierra El reino de las fieras Los ganados Las aves Y los humanos Ok Entonces eso representa la creación Pero estos cuatro seres vivientes También representan los evangelios Que están presentados de cuatro formas Cada uno de los cuatro evangelistas One of these four Gospels Presentan a Jesús de una manera Present God in a different way Ok En el tabernáculo de Moisés In the atrium of Moses Dios lo ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo God ordered him to build an atrium Y la puerta del atrio And the door Le dijo que hiciera una cortina de veinte codos Y esa cortina tenía cuatro colores Que representan igualmente los cuatro evangelios La puerta del atrio era ancha Estaba hecha de cuatro colores Y estaba puesta sobre cuatro columnas Que representan los cuatro evangelios Dentro del atrio Había un altar de bronce Cuadrado Y en las cuatro esquinas tenía cuatro cuernos Ok Entonces En la puerta del lugar santísimo Donde separaba el lugar santo del lugar santísimo Era The holy place and the holy of holies Algo así se dice el santísimo lugar Y lo separaba una cortina Y esa cortina estaba puesta sobre cuatro columnas otra vez Y estaba hecha de cuatro colores Esto es impresionante todo lo que tiene el significado del número cuatro Eso está en Éxodo 26 está el tabernáculo Y vamos a encontrar el número cuatro en muchas ocasiones a través de la Biblia Entonces en las Sagradas Escrituras también encontramos el cuarto mandamiento que tiene que ver con el tabernáculo El cuarto mandamiento tiene que ver con el tabernáculo Uy Bueno todos pero este cuarto mandamiento es algo especial Éxodo 28 11 dice acuérdate del día de reposo para santificarlo Éxodo 28 es remember day of Es es el Shabbat eso en en hebreo se escribió como el Shabbat remember the Shabbat porque algunas Biblias como la Dios habla hoy que yo estoy usando o la versión latinoamericana las nuevas versiones dice acuérdate del sábado eso está equivocado es un error de traducción ok cuando se escribió la Biblia no existían los nombres en los días los días no se llamaban lunes martes miércoles nada de eso se contaban por números 1 2 3 4 5 6 7 entonces Dios dijo trabaja 6 días y el séptimo santificalo para Dios ojo con eso en Israel la semana comienza el domingo para allá el domingo en Israel el domingo es como si fuera lunes todo el mundo está activo en América la semana empieza el lunes yo no sé usted pero yo empiezo el lunes trabajo hasta el sábado seis días como lo dice la Biblia y descanso el séptimo día pero no solo lo descanso porque descansar es fácil el asunto es que Dios dijo que se lo dediquemos a él ahí está el detalle dijo el científico aquel famoso entonces la orden de Dios es seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios para qué es el séptimo día para dedicárselo a Dios vamos a leerlo otra vez este es éxodo 28 10 dice más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios escuche no hagas obra ninguna ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criado ni la bestia ni el extranjero ni el perro ni el gato ni nadie porque el Señor aclara porque es que los humanos somos espectaculares alguien hubiera dicho yo voy a consagrarle al Señor pero usted se queda limpiando el piso Señor dijo no todo el mundo descansa pero no es un descanso cualquiera es un descanso consagrado a Dios y ahí es donde está el problema ok entonces ya aclaramos lo del sábado ok les voy a leer un pasaje que está en Isaías ya aclaramos lo del sábado verdad porque la biblia la biblia que yo tengo aquí Dios habla hoy dice respetar el sábado no es respetar el sábado es respetar el shabbat el reposo descanso estamos claros si ok entonces ahí a 58 13 y 14 dice así este lo vamos a leer dice respeta el día de reposo no te dediques a tus negocios en mi día santo considera ese día como día de alegría como día santo del señor y digno de honor honralo no dedicándolo a tus asuntos ni buscando tus intereses y haciendo negocios si haces esto encontrarás tu alegría en mí y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu padre jacob el señor mismo lo ha dicho and Isaiah 58 13 and 14 says if you keep your feet from breaking the sabbath and from doing as you please on my holy day if you call the sabbath a delight and the lord's holy day honorable and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking little words then you will find your joy in the lord and I will cause you to ride in triumph in the heights of the land and to feast on the inheritance of your father jacob the mouth of the lord has spoken ok quien dijo eso yo verdad a mi se me ocurrió no dice que el señor dios dijo eso y que es lo que dijo dios mire si quieres que te vaya bien si no quieres que el dinero se te vuelva a sal y agua consagra mi día ese es mi día dijo dios porque dios hizo eso no tenía nada que hacer mire los evangélicos decimos a veces cosas extrañas hay personas que dicen que dios guarda el día de reposo usted se imagina eso usted sabe lo que haría el chamuco con el universo si dios dijera el día de reposo y no puedo hacer nada las computadoras apagadas no respondieran ningún mensaje no escuchar oraciones deje quieto que el diablo haga lo que sea con el resto del mundo imagínese eso entonces no es que dios guarda el día de reposo el día de reposo no se hizo para dios ni para los enfermos tampoco se hizo para los desempleados ni para los ministros el ministro que diga que guarda el día de reposo un mentiroso le va a crecer la nariz como pinocho así que los ministros no podemos guardar el día de reposo hoy es el día de reposo para mí ¿qué estoy haciendo yo aquí trabajando para el reino de los cielos me va a matar Dios porque estoy trabajando no porque él me mandó a hacer eso Jesús explicó eso Jesús dijo que los sacerdotes quebrantaban el día de reposo y eran sin culpa ¿por qué? ¿por qué lo quebrantaban? porque ellos tenían que hacer los sacrificios hacer todas las ceremonias leer la ley todo eso eso es trabajo para mí es un deleite pero sigue siendo un trabajo entonces Dios no creó el día de reposo para él tampoco para los enfermos porque la Biblia dice que hay que trabajar seis días y cómo va a guardar un día de reposo si no trabaja que está enfermo tiene que reposar los siete días tampoco se hizo para los desempleados cómo va a guardar el desempleado el día de reposo entonces ni para Dios ni para los ministros ni para los enfermos ahora gente el asunto es así Dios nos dio un día especial para consagrárselo a él no para nosotros Isaías 58 dice no lo uses para ti es para Dios para tu familia para llevarla a adorar a Dios ese fue el propósito del día de reposo el día de descanso Dios promete esto este es Ezequiel 28 perdón Isaías 28 15 usted lo busca allá en su casa y usted se pelea con Dios y le dice esto no es justo usted no debió haber hecho eso ok entonces les dije que el cuarto mandamiento tiene que ver con el tabernáculo que dice el cuarto mandamiento hay que santificar ojo google google dice que hay que santificar las fiestas eso está equivocado you here ok google dice que hay que santificar las fiestas google said that we have to santify the parties we can't do that no every party can be can be saint o holy no todas las fiestas hay que santificarlas ok lo que el señor dijo no es que santifiquemos las fiestas es que santifiquemos el día de descanso ojo gente yo no sé por qué nos gusta sacar cosas de la biblia y torcerlas y acomodarlas a la manera ah pues que fácil voy a santificar la fiesta me voy para el party ahí que estoy santificando el party aquí pastor no fue lo que Dios dijo come on gente lean la biblia entonces dijo que ese día especial después de haber trabajado seis días está ahí con la lengua de corbata Dios dice relax tranquilo descansa porque gente porque él sabe que somos humanos pero hay un secreto escondido en este mandamiento hebreos capítulo tres y cuatro si no no lo vamos a leer solo es una referencia el capítulo tres y cuatro de los hebreos dice que Jesús es nuestro reposo Jesús es nuestro Shabbat Él es nuestro descanso entonces en Él podemos descansar cuando la Biblia habla de este cuarto mandamiento nos está conectando con el tabernáculo por eso es que había cuatro colores cuatro columnas en el atrio cuatro columnas en el lugar santísimo entonces por eso nos está recordando que Jesús es nuestro reposo entonces Jesús dijo eso dijo venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar porque cuando nosotros estamos bajo presión con estrés con problemas lo más maravilloso es ir allí al al calvario ir a la cruz y decirle Señor aquí está mi vida yo no puedo hacer nada no sé cómo descansar yo les conté que a mi casa llegó una persona de visita y se recostó en el mueble y cayó knockout y le dijo a uno de mis hijos wow yo nunca había sentido tanta paz yo dormí como una piedra porque la presencia de Dios está ahí entonces si usted le da su lugar al Señor él lo prometió no fui yo gente si yo les hubiera prometido esto usted diría a lo mejor sí pero es Dios es capítulo 58 de Isaías el capítulo 58 de Isaías nos habla del verdadero ayuno Isaías 58 nos explica y explica lo importante o sea él nos nos explica que el verdadero ayuno es servir es amar ser misericordioso es respetar su palabra eso es lo que Dios dice le vas a ayunar está bien Jesús dijo que ayunáramos pero Dios dice mire más importante que aguantar hambre es que dejes de apuntar con el dedo es que dejes de hablar mal de tu pareja o de tu vecino o de tu familia es que respetes lo que yo te he dicho que hagas eso es lo que dice ahí cuando tenga tiempo por favor léalo capítulo 58 de Isaías no se le olvide y entonces dice que si tú haces eso yo te voy a bendecir vas a encontrar tu alegría en mí dice y yo te llevaré de triunfo sobre las naciones eso es lo que dice el capítulo 28 de Deuteronomio también ok entonces gente recuerde que esta es la palabra de Dios usted puede creerla o no usted puede obedecerla o no es gratis ok entonces ese mismo Jesús que nos dice la Biblia que es nuestro reposo que nos manda a ir a él a descansar en él dice que este es Mateo 6 33 dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia los cristianos nos gusta la primera parte buscar el reino de Dios no pensamos lo que significa y su justicia recuerden que yo no comencé en el evangelio ayer yo sé lo que le estoy hablando los cristianos no nos gusta esa parte no nos gusta buscar el reino de Dios con todos los beneficios pero ahí dice y su justicia tenemos que buscar la justicia que la justicia del reino se cumpla en mi vida o sea en otras palabras yo tengo que practicar los principios de justicia del reino pero a veces queremos lo ancho para mí y lo angosto para los demás entonces gente por favor no se olvide de esto ok Jesús quiere que tengamos descanso en él y él lo ha prometido dijo si tú buscas el reino de Dios y su justicia primero todo lo demás vendrá ay entonces no hay que trabajar si él no dijo que no estudie no dijo que no haga planes no dijo que no ahorre si usted lee todo el contexto dice no te afanes no te desesperes descansa en mí yo soy tu reposo yo soy tu Shabbat entonces aún en los momentos más difíciles él es nuestro refugio qué lindo se siente ir a la presencia de Dios y poder depositar allí nuestros momentos difíciles a mí me gusta escuchar algunas canciones de los brasileros y hay una señora que canta muy hermoso y ella dice que hay momentos en que no tenemos palabras que lo único que haces es llorar ¿sabes qué? se vale eso si tú no tienes nada que decirle a Dios no necesitas decirle nada solo vaya y déjelo que él trabaje contigo yo siempre lo veo así gente si yo tengo un hijo que se portó mal nos peleamos porque él se portó mal y él se va hace me maldice y hace cosas y tal pero después regresa a casa humillado llorando va y se arrodilla ahí frente a mí y se pone a llorar tiene que decirme nada ¿verdad que sí? eso es lo que un padre quiere oír o quiere ver entonces lo que Dios quiere es que lo tomemos en cuenta de verdad gente de verdad Dios necesita que lo tomemos en cuenta así porque crees que ha invertido tanto en los humanos ha invertido su energía su tiempo su amor lo más que amaba su propio hijo porque nos ama profundamente y él quiere que usted y yo nos acerquemos a él él está siempre con los brazos abiertos somos nosotros los que lo dejamos somos nosotros los que le decimos quédate ahí déjame estoy ocupado Dios estoy ocupado ahorita no no me moleste yo no él quiere tener una relación personal contigo quiere apoyarte en tus proyectos quiere sentirse parte de tu historia que cuando tú vayas a tomar una decisión primero hables con él pregúntale si no te dice nada no importa pero pregúntale y vuélvele a preguntar y pregúntale otra vez y habla con él y dile yo no te escucho enséñame a oírte porque a veces los humanos pensamos que Dios solo es oídos Dios son grandes orejotas así grandes no gente él también tiene boca y quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo en el en el lugar privado porque aquí ahorita mismo te está diciendo yo quiero tener relación contigo yo quiero bendecirte más quiero protegerte más quiero que sientas mi amor dame la oportunidad y uno le dice así ya mañana mañana cuando termine aquí no gente vamos a parar todo y vamos a darle la prioridad a él y no es que no trabaje él dijo mire trabaje seis días trabaje tiempo extra pero este día es para mí no para usted para mí y si usted me lo entrega yo te voy a bendecir te voy a levantar por encima de las naciones te voy a dar paz alegría vas a sentir mi protección a tu alrededor ¿cuántos quieren eso? amén yo también por eso yo decidí yo no era así gente era peor yo pensaba como pensamos la mayoría de los cristianos que no tenemos tiempo pero un día me di cuenta que si tenemos que el día tiene 24 horas y si tengo tiempo para dedicarle a mi Dios ahora nos encontramos todos los días y esta madrugada me dijo que te dijera eso que él quiere bendecirte más que él quiere sanar tus heridas que él quiere restaurar tu vida que quiere verte victorioso feliz que él no ha terminado contigo que no te preocupes por lo que no entiendes que él sabe porque él te creó él puso el cerebro ahí él puso los sentimientos ahí él sabe entonces lo que no entiendas confía en él amén iglesia estamos listos y aquí en adelante no se olvide cuarto mandamiento santifica santifica el día de descanso y dedícaselo a él amén iglesia listo vamos a estar de pie pues denle un aplauso señor gracias por haberme dado un día de descanso señor señor muchas gracias gracias por tu palabra que es espíritu y es vida yo pongo mi vida en tus manos la vida de esta congregación de cada persona que va a recibir esta palabra señor te pido con todo mi corazón que nos ayudes para poder honrarte con nuestra vida que antes que correr amontonar cosas podamos honrarte a ti porque todo lo que existe en este mundo va a desaparecer va a ser barrido quemado destruido solo permanecerá tu palabra recibe la gloria y la honra siempre lo que que hijo Yellow raj s llor 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 Gracias.